Que la paz de Dios, la bendición del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los Radio Escuchas. Su hermano y amigo Pastor W. Mateo una vez más, para traerle la enseñanza de la Palabra de Dios a través de este subprograma Evangelismo y Discipulado Bíblico. Un programa de enseñanza bíblica. Señores, el mundo, el panorama, el panorama mundial no pinta bonito. El panorama mundial no pinta bonito. Hay guerras, rumores de guerras, hay amenazas de bomba nuclear, hay amenaza de invasión. Putin, el presidente de Rusia, está amenazando a todo el mundo con ir a una tercera guerra mundial porque ellos no dan el brazo a torcer. Se está viendo perdido en Ucrania y está tratando de buscar otro mecanismo para ver si avanza con la guerra y ganar. Por eso, esto está provocando que haya una posible tercera guerra mundial. Israel ya está siendo amenazado por él. También Turquía se está metiendo en el conflicto. Japón, China, que está también ahí metido en el conflicto, aunque no directamente, pero sí también está amenazando con invadir a Japón. Y también ahí está Irán, que está amenazando a Israel. E Israel, que no se queda con los brazos cruzados, dice, si me invaden o tratan de tomar posesión de nuestra tierra, nosotros vamos a responder. Y con bombas químicas. Señores, todo, todo está para que venga una tercera guerra mundial. El panorama político, social, económico en el mundo no pinta bonito. Las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestras narices. Viendo el mundo, viendo el mundo cómo se encuentra ahorita mismo. Y todavía, señores, todavía hay profetas, predicadores, que siguen con el mismo mensajito del año pasado. El mismo mensaje de prosperidad, el mismo mensaje de la carne, el mismo mensaje de profecías que alientan a la gente en las cosas de este mundo. Profecías profecías de jipetas, profecías de casa con piscina, profecías de avión privado, profecías de visas americanas, profecías de que no es Dios nada que habla. No es Dios nada que está hablando ahí. Esas son profecías de la carne. Son falsas. Entonces, estamos llenos de falsos profetas que viendo cómo está el mundo, viendo cómo está el mundo ahorita mismo, deberían de estar alentando al pueblo y a la iglesia para que se prepare porque es inminente el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo digo que si usted es pastor, a mí me gustaría que usted comparta este video, porque yo quiero hacerle un llamado a los pastores. No es que yo me considere el presidente de los pastores ni nada por el estilo, pero analizando cómo está el clima mundial en todo aspecto y analizando cómo se están cumpliendo las profecías delante de nuestros ojos. Si usted es un pastor, si usted es un predicador, si usted es un profeta, si usted dice que es apóstol, y viendo cómo está el mundo, usted sigue profetizando cosas de la carne y cosas terrenales, usted es un irresponsable. Sí, usted es un irresponsable. Es más, tiene que convertirse. Usted está descarriado. Perdóneme que le hablo así, franca y directamente. Si usted es un pastor que sigue con los mensajitos a su congregación de motivación a las cosas de este mundo y profetizando jipeta, profetizando carro del año, profetizando cosas para levantar el orgullo, el ego del hombre, usted está descarriado. Perdóneme, usted está descarriado. No solamente le voy a decir que usted está desubicado, no, de los tiempos que vivimos. Usted está descarriado. Tiene que convertirse. Tiene que convertirse. Porque cómo es posible que usted no vaya de acuerdo a los lineamientos proféticos. Cómo es posible que usted no esté acorde con las profecías bíblicas. Usted no ve que estamos al filo de entrar a la gran tribulación. Usted no lo ve. Por favor, usted no está viendo eso, pastor. Mire, usted que dice que es profeta. Usted no está viendo que estamos al filo de entrar a la gran tribulación y usted profetizándole cosas bonitas a la iglesia. Usted no se ha fijado que ya esto se acabó. Es que usted no puede ver que el rapto es en cualquier momento. Y usted sigue con la misma letanía, la misma letanía, como le decía yo a la iglesia anoche, perdón, ayer tarde en el mensaje, que todos los profetas de hoy día, los llamados profetas, tienen la misma línea profética, el mismo molde profético. Tienen lo mismo, profetizan lo mismo. Eso es señal de que Dios no está en el asunto. Y usted sigue todavía ahí con el mensaje de prosperidad. Usted sigue ahí todavía con el mensaje de motivación, como si la iglesia fuera una empresa, qué sé yo, de multiniveles, una empresa que usted tiene que estar motivando a los empleados ahí para que hagan su tarea y trabajen en ese sentido, ubicándolo en las cosas terrenales. Si usted está viendo cómo están las cosas y usted dice que es pastor y usted dice que es profeta, usted dice que es apóstol, qué sé yo, los nombres que se quieran decir, porque también es otro problema que se quieren poner nombres embombantes y sigue predicando lo mismo, no, pero usted está descarriado, perdóneme, usted está descarriado, no solamente está desubicado de los tiempos proféticos que vivimos, usted está descarriado porque sus ojos están puestos en las cosas de esta tierra. Mire las profecías, mire las profecías que se escuchan, ¿cuáles son las profecías que se escuchan? Profecías que alientan a la gente a las cosas de esta tierra, todas, el 99% todas son que alientan a la gente de esta tierra. Usted está desquiciado, usted no es profeta nada. Búsqueme en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Pablo y Pedro y los apóstoles andaban predicando esa caballá. Búsqueme, búsqueme en la Biblia, que diga que están profetizando jipetas, que están profetizando casas con piscinas, que olvídese de eso, eso no es Dios nada que lo está usando, es un negocio que usted tiene montado. Y claro, le conviene, porque así jala mucha gente, y la gente le gusta la mentira, la gente le gusta la falsa profecía. Ya deje eso, ya conviértase, vuelva al mensaje, vuelva a la palabra, vuelva al mensaje clásico de Jesucristo, y no sigue engañando a la gente. Y a veces lo engañan, y ni ellos saben que están engañados. Ah, se enojan. Cuando uno habla de esto, se enojan, y hasta dejan de hablarle a uno, que esa es una señal de que esa persona está descarriada. Porque si yo le estoy hablando la verdad a usted, o alguien me habla la verdad a mí, y yo me enojo, eso es señal de que yo estoy descarriado. Yo no estoy convertido a Cristo. Aunque yo piense que esa persona está equivocada, estoy descarriado, ¿sí? Si eso pasa conmigo, estoy descarriado. Y eso es lo que sucede, que cuando se levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios, a exhortar a estos pastores de este tiempo, que viendo cómo está el mundo, viendo cómo está el panorama profético, y viendo cómo está la profecía bíblica cumpliéndose elante de nuestras narices, y seguimos con lo mismo, el mismo mensajito del año pasado, el mensajito de prosperidad, el mensajito de alentar a la gente aquí en esta tierra, el mensajito que Dios te va a dar una jipeta, que Dios te va a dar un millón de dólares, que tú vas a crecer, que tú vas a tener éxito, que tú vas a ser don fulano. Ya deje eso, conviértase, vuelva la palabra, vuelva la senda antigua. Tú no estás mirando, que Cristo viene. Ódieme si usted quiere, apague, cambie el canal si usted quiere, eso es señal de que usted está descarriado, eso es señal de que usted está descarriado. Y no estoy mencionando el nombre de nadie, pero es que alguien tiene que decirlo, hay mucho relajo, hay mucha apostasía, mucho falso profeta, mucha maldad dentro de la misma iglesia, mucho negocio, y viendo cómo está el mundo, y el Señor le está diciendo, a través de la palabra, a través de la señal, a través de todo, que ya Él viene. Y usted alentando todavía a la gente para las cosas de este mundo. El tiempo que queda es para preparar a la iglesia para el rapto, para el arrebatamiento, de la iglesia, y no para acomodarla en las cosas de este mundo. Y usted,